Espectacular cierre de feria de Raíz Botecpa 2013 Viernes 19 de abril se presenta la banda más caliente La adictiva San José de Mesilla Además los cadetes de Linares Además los hijos de la B Reventa de boletos en Casa Montesinos Salón Lariviera y Restaurante con Mimi Viernes 19 de abril la adictiva San José de Mesilla En la Expo Tech Pan 2013